Les voy a hacer un aviso antes de arrancar el programa muchachos, si usted se quiere relajar hoy día, tuvo un mal día, se enfrascó con el jefe, se comió un taco, en la mañana peleó con la señora, te llamaron del colegio, los niños están mal, el agua está cortada, te recomiendo, no veas el capítulo de hoy porque se viene de verdad, hoy se viene durísimo el programa, se viene durísimo. Chicos, les quiero pedir, si igual la pueden tener por ahí, las declaraciones de Rolfo Carter ayer cuando estábamos en vivo y en directo y él dice, no vaya a ser que empiece a haber una operación para bajar al Doduque, para que me la tengan ahí guardada muchachos. Voy a presentar a los que me acompañan el día de hoy, junto a nosotros, el gurú, el sensei de la arquitectura y el urbanismo, Iván Puduje, ¿cómo está Puduje? Bien Gonzalo, quiero mandar un saludo a los habitantes de la Unión. Ah, ya pensé que así de... No, 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 de la Unión, de Payaco, que hace un año están esperando su hospital porque resulta que el Consejo de Monumentos Nacionales, que es una entidad del siglo XVII que opera sin meta, sin plazo, sin apuro, encontró unas puntas de flecha y un water del siglo XIX en la excavación. Entonces estos señores tienen un año parado al hospital de la Unión, un año. Pero un water y una flecha. Y una flecha y una moneda de... Los petes. Ahora voy. Un año. Y ahora se les ocurrió a dos cráneos apelar a la ley de consulta indígena que es el 169, para pararlo otros dos años. Entonces, los talibanes fanáticos que tenemos nosotros del patrimonio y de la ley indígena, lo que están haciendo es que los 50.000 habitantes de la Unión Payaco tengan que dejar a Valdivia, mientras que ellos, como Indiana Jones, recogen esta punta de flecha que después dejan guardada una bodega. Gonzalo, está atrasado al hospital de Puerto Ara ocho meses. El hospital de Río Bueno, un año. El hospital de El Salvador, cinco años de atraso por culpa del Consejo de Monumentos Nacionales y esos talibanes que se creen en Indiana Jones. Están paralizando toda la inversión. El día que nosotros tengamos que construir una cárcel y nos salen estos talibanes, nos van a durar ocho años en construirla. Y tenemos que construirla en seis meses. Pónganse las pilas, dejen de parar la inversión y por favor, si van a sacar hallazgos, pónganlo en algún museo y no en bodega donde están fondeados. Pero una cárcel en container podría ser la solución o no? No, no, las cárceles en container son peligrosas, sirven para cierto tipo de reo. Los reos que nosotros tenemos que meter en una cárcel de alta seguridad tienen que estar en cárcel de hormigón, con doble cierre, con rejas perimetrales. Y eso, Gonzalo, nos podemos durar un año y medio en construirla o con estos muñecos en momentos nacionales y ley indígena y todo lo que tú le quieras agregar de la burocracia que a este gobierno le encanta. Siete años nos podemos durar. Señoras y señores, cámbienme la música si quieren. Les dije que hoy día esto se viene tipo 98 octanos. De verdad, hoy día se viene, se viene en serio, se viene así, inflamable. Vuelve al estudio de Sin Filtro. Mucha gente lo está pidiendo de vuelta, mete unos tuits, se pega unos cruces junto a nosotros del Partido Liberal. Rodrigo Reti, ¿cómo estás, Rodrigo? Buenas noches. Hola, Gonzalo. Muy buenas noches a todo el panel del Frente, el panel que me acompaña en el equipo acá de la izquierda y de centro izquierda. Un agrado volver el día de hoy a Sin Filtro a continuar relevando el concepto de la libertad desde una perspectiva progresista. Y la introducción que yo quería hacer en estos cortos minutos es que el día de ayer Josef Stiglitz, el premio Nobel de Economía del año 2001, que es ex jefe del Departamento de Economía del Banco Mundial, lanzó un libro que se llama El camino hacia la libertad, economía y la buena sociedad. Y lo que pretende Josef Stiglitz, a través de un análisis exhaustivo de la economía, es recuperar el concepto de libertad donde siempre debió haber estado, que era en el sector progresista de la humanidad. El lector de la humanidad de ustedes, si analiza la palabra libertad, nace mucho antes de los neoliberales que tanto le gustaron a Chile desde el año 73 en adelante. Así que yo les recomiendo ese libro y al frente me van a decir, ese economista avaló la dictadura de Venezuela y premió al gobierno de Argentina, o habló de que el gobierno de Argentina estaba haciendo una buena economía. Bueno, es un argumento que es insostenible porque yo podría quitarle piso, podría quitarle piso a Friedman y a Hayek, que fueron los que apoyaron al gobierno de Pinochet y la economía de Pinochet fue bastante discreta como ya lo vimos hace un año en este programa. Así que el camino hacia la libertad se lo sugiero a Josef Stiglitz. Liberal de cartón. ¿Por qué, Bauduje? Porque censuraste una charla de la mañana de Mervilá. Usted me metió en el baile, mire, quiero acreditar. Liberal de cartón. Voy a argumentar respecto a este punto. No hay que censurar nunca los contenidos, Rodrigo. Mire, mire Puduje, parte de la base o la crítica que yo le hice a Magdalena respecto al punto de la charla es que yo la conozco, yo he tenido debates con ella. Cuando estábamos hablando de mérito, por ejemplo, habló del chuli sentimiento, comillas. Chuli sentimiento respecto a hablar algo tan objetivo y formal, un tema tan importante como el mérito en una discusión política. Yo vi todas las horas de la charla de Magdalena y habló a niñas de quinto básico en adelante, muerte a la derecha, decía, como caricaturizando el lenguaje, hablando como la gente de izquierda, muerte a la derecha, dijo en un punto. Señaló de que hoy día cabemos en que nosotros somos víctimas. De nuevo, lenguaje socialmente que se está atacando a la parte de la izquierda. Esto es cultura woke, esto es cultura estúpida, dijo. Tercer punto. Y señaló que el aborto es ideología. Yo no ataco o no ataqué la charla en tanto las mujeres históricamente que Magdalena abordó, pero sí, si voy a darle una charla a niñas de quinto básico, yo no voy a estar caricaturizando el lenguaje y hablar de derecha para criticar a la izquierda, no voy a hablar de que la cultura woke es estúpida para criticar a la izquierda, y no voy a hablar de que el aborto es ideología. Estamos hablando de niñas de quinto básico, Magdalena. Entonces la crítica se funda en un punto bastante objetivo, y ahí el que se cayó fue el colegio. Ahí está, Rodrigo Reti junto a nosotros. Ya me la presentó un poquito, les dije que esto se viene... Ya, junto a nosotros, mi historiana favorita, la queen del programa, Magdalena Mervilá. ¿Cómo está, Mervi? Muy bien, linda chaqueta, viña, da par, turquí, detrás del samoyeo, pues, Oscar, emprendimiento chileno, siempre apoyando a los chilenos. Bueno, aquí, primero, yo voy a partir de esta manera, pero voy a partir, veo que tuviste que agrandarte la chapita, porque el liberal censurador de liberal no tiene nada. Así que ahora es bien grande para decir, soy liberal de cartón. Ciertamente, el ataque tenía otras razones, que no voy a decir aquí que las podremos conversar en otra circunstancia. Pero, al menos, cuando tiráis un tuit, googlea el apellido para escribirlo bien, porque escribirlo mal es muy flyte, muy rasca. Es que mi apellido no se escribe como lo escribiste. Entonces, cuando yo hablo de Solzhenitsyn o hablo de Dostoyevsky, lo googleo, porque son apellidos difíciles. No me interesa googlearte. Entonces, es que si no lo googleás, no me podías escribir mal el apellido. Entonces, no era a mí la funa. Eres entonces muy requete tonto, Papa Frita. Bueno, más allá, no voy a entrar con Papa Frita, porque la verdad es que el liberal de cartón no merece ni siquiera un centímetro de mi preocupación. Pero yo quiero hablar, sí, de no solo la funa, sino que de lo que está sucediendo en general de la política de la cancelación. Yo la verdad es que estoy tremendamente preocupada con lo que está pasando, en particular con Aldo Duque, que ayer se planteó que iba a pasar. Y que iba a pasar porque les preocupa. Les preocupa. Hay sectores que les preocupan y hay sectores que no pueden tolerar que alguien que partió de abajo vendiendo helados para pagar su carrera pueda llegar a ser alcalde y no como los partidos políticos que lo ponen a deo. Esto es clasismo puro y duro. ¿Qué ha pasado aquí? Lo acusan de ser el abogado de los narcos. Sí, ciertamente, él defendió una causa de una persona que estaba condenada, que llevaba dos años preso. Voy a dar dos ejemplos. Estoy hablando yo, no solo liberal al peo, sino que maleducado también. Ok. Defendió una causa en particular de un cabrón que estuvo dos años y tanto preso. Que la familia se acercó, no, sí pobrecito, porque el juicio número dos lo declaró inocente. Entonces, efectivamente, a ver, yo quiero que ustedes en su casa recuerden la película En el nombre del padre. La película En el nombre del padre habla de una causa real en Inglaterra, de la década de los 70, en un atentado de lira en el pub de Guildford, donde efectivamente el gobierno inglés andaba buscando culpables, la opinión pública estaba súper preocupada, y agarraron a unos cabros irlandeses que estaban ahí, los metieron a la cárcel y los consideraron culpables. Veinte años estuvieron en la cárcel. Nadie los quería defender porque entonces tú pasas a la lista negra de abogados que defienden a terroristas. Sin embargo, una mujer los defendió. En la película Emma Thompson, inolvidable, Daniel Del Luez, una maravilla. Y los defendió y resultaron ser inocentes. A ver, momento, un abogado sí puede defender una causa de alguien que está condenado y que eventualmente podría ser inocente. Entonces, aquí yo creo que se están pasando los tejos, porque en otros de los casos tenía no sé cuántos gramos de cocaína que puede haber sido para el consumo. Es más, le aseguro que en la fiesta de muchos de los que pasan por este programa, yo sé que a mí me acusan de jalera, no he probado en mi vida una droga, para que les quede claro, pero a lo que yo quiero plantear aquí es que están exagerando y la exageración es una funa política. Sí, y al señor Desbordes se lo digo en su cara. Esto es un juego muy sucio. Es más, si usted quiere ser el candidato, yo no tengo ningún problema. Pero yo no voy a votar por usted porque yo estoy, no voto en la comuna de Santiago Centro. Yo voto en Las Condes. Pero si usted quiere ser candidato, vaya a primarias con Duque. No deje de ir con él porque encuentra que es, no sé, yo creo que aquí usted, el clasismo es de un nivel Dios. Siempre los partidos políticos bajan a los candidatos porque los encuentran picantes, es el tema. Entonces aquí, momento, ¿quién es picante? El que está haciendo precisamente esta funa. No corresponde. Yo apoyo a Aldo Duque, creo que es un vecino de Santiago que tiene el derecho de ir y será la ciudadanía la que dirá si considera que Aldo Duque puede ser su candidato. Ahí está Magdalena Mervilá junto a nosotros. Todavía estás a tiempo de apagar la tele, desconectar el teléfono, te advierto. Puedes, puedes liberarte. Ya, sigo presentando a los que me acompañan esta noche, señoras y señores, junto a nosotros, una de las sobrevivientes del Titanic, Claudita Bun, consejera regional metropolitana. ¿Cómo estás, Claudita? Buenas noches. Bien, ¿y tú, Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Oiga, ¿cómo está su, la alcaldesa Leitao? Ahí estamos, pues con noticias, ¿ah? Con noticias y bueno, Peñalolena es una de las comunas, al igual que la granja de mi circunscripción, que yo estoy muy expectante de lo que va a ocurrir y esperemos que las primarias lo resuelvan y lo resuelvan de la mejor forma. Oye, Gonzalo, yo hoy día te quería contar dos cosas. A ver. La primera, quiero mandar unas felicitaciones públicas a la directora del Hospital Salvador, quien hoy día dio su cuenta pública y los asistentes y los invitados eran de todo el arco político. Y todos escuchamos la brillante gestión que ha desarrollado la directora del Hospital Salvador, la directora Victoria Pinto, que está de manera de subrogante, así que ojalá algún día la nombren y sea la directora titular, porque realmente hoy día quedé muy impresionada lo mucho que ha hecho con los escasos recursos que tiene el escasos recursos, porque para todo el nivel de atención que genera ese hospital, que es uno de los hospitales con más alta complejidad y donde va la vanguardia en varias materias, yo encuentro que ha hecho una muy buena gestión. A lo mejor aquí el señor Poduje tiene otra opinión, pero desde París, que estaba presente, hasta, no sé, yo misma, evaluamos que fue una excelente cuenta pública. ¿Y es que estaba? No, no estaba, porque no le corresponde el Hospital Salvador, que es para la zona oriente. Bueno, y lo segundo, contarle algo sumamente importante que tiene que ver con mi rol particular de consejera regional y la preocupación que tenemos sobre el uso y la utilización de los recursos públicos. Hoy día, el Consejo de Defensa del Estado hizo y planteó una querella contra el ex administrador regional del gobierno, o sea, del periodo del intendente Guevara, por el caso de las zumbas y las clases de spinning por 500 millones de pesos, donde vimos cosas tan irresorias como una clase de zumba que cuesta 18 millones de pesos. Pero quizás la hizo, Shakira la hizo, ¿no? No sé, era bien elegante. Yo tengo a mí a ver la fortuna de no haber votado a favor por esos proyectos y siempre cuando yo veo que algo no me cuadra, mi olfato no se equivoca y además también demostrar que estos proyectos no se pueden transformar, que son proyectos para la ciudadanía, no se pueden transformar en sacos sin fondo para financiar quizás qué cosas, porque no lo sabemos. Pero hoy día eso también habla de la gestión que ha desarrollado el gobernador Claudio Riego, que en diciembre apenas llegó, él puso la denuncia en la Contraloría y asimismo pasó a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado. Así que para que vean que nosotros trabajamos en pos de la transparencia de los recursos públicos. A todos los días los matinales con ahora que otra campaña firme. Ahí está, Claudia Bund instala la arista zumba. Ojo, Pro Cultura no es, me imagino. ¿Cuándo vuelve a la campaña Pro Cultura? Espero que se hayan firmado. A ti te encantaba Pro Cultura. Yo sigo presentando hoy día el programa de bienes libres. El proyecto era muy bonito. ¿Dónde está la plata? Ella lo defendía, ¿te acordáis? No, y estamos cobrando la póliza a la aseguradora. Hay demandas en Pro Cultura, lo expliqué bastante bien en el programa anterior. ¿La querella? La querella criminal es lo que yo creo que falta y en eso sí hay que ser claro.